Amor, amor, que soy una cosa Porque, amor, que soy una cosa Y no quiero que me diga Y no quiero que me diga Y no quiero que me diga igual Y no hay nada que morir si voy a comparar Amor, amor Amor, amor, que soy una cosa Amor, amor, que soy una cosa Gracias por ver el video.